Música Y estamos celebrando de manera un poquito anticipada el 25 de mayo en nuestros estudios está la gente de Tierra y Tradición estamos con Rafael Moyano, el secretario, y con Analuz Maldonado y estamos en el 2017, no se confunda, pero cuando la vean Analuz van a pensar que nos volvimos años atrás porque realmente da esa impresión bienvenidos, gracias por estar acá gracias por invitarme gracias por el atuendo Analuz vamos a mostrar un poquito lo que era la ropa de la época y hablar de la historia qué lindo, bueno, qué apropiado, ¿no? un 24 de mayo, aunque lo decíamos nosotros hace un tiempito no deberíamos perder de vista esto a lo largo del año pero bueno, es apropiado retrotraernos, aprovechar el 24 de mayo para traer un poco de qué significa para nosotros esta fiesta patria todo lo que ustedes preparan, todos los años también ayuda a eso que no se pierda, es parte de nuestra identidad en definitiva es así, sí, es así y nosotros hace Tierra y Tradición desde el año 49 que se propuso esta institución en recuperar todo lo que hoy vemos en el vestuario solamente que tenemos en Tierra y Tradición gracias a gente que ha trabajado durante estos casi 70 años en pos de poder contar con esos modelos y con esos bailarines porque ellos son productos desde muy niños de Tierra y Tradición producto con todo el respeto, pero son alumnos que se han empapado en todo esto y después Ana Luz le va a demostrar que le puede contar algo más sobre su vestido sobre la danza que van a hacer y esa es la esencia de Tierra y Tradición contanos por favor de la ropa, Ana Luz Tierra y Tradición en sí tiene como ese perfil de recuperar en general todo lo que tiene que ver con las culturas tradicionales el atuendo es una parte de esa que es una parte muy importante porque hay mucha gente que trabaja en ello están las danzas, pero también está toda la parte más criolla de los caballos los gauchos de Tierra y Tradición hacen cabalgatas muy largas tratando de honrar a los próceres y recuperar un poco la historia y un poco yendo a la propuesta que traemos hoy para mostrar nos interesaba por ahí aclarar un poco algunas confusiones que hay a nivel general ya sea sobre las danzas que se bailan para el 25 de mayo como también los vestuarios que se utilizaban en este caso nosotros vamos a mostrar algo de salón que por ahí no está muy visto y nos pareció interesante mostrar todo lo que es la parte de los salones de Buenos Aires en este caso el vestido que yo tengo puesto y es lo que se usaba en la época y acá viene una gran confusión este vestido es de corte imperio que se le llama que tiene el corte por debajo, a la altura de la cintura escapular entonces lo que no se usaba en esa época y que por ahí es uno de los grandes mitos que vemos en las escuelas por ejemplo en los actos escolares las damas antiguas con sus miriñaques bueno eso no es de la época si lo usaron las damas antiguas pero no es justo de la época del 25 de mayo es de otra época de mayo, claro el miriñaque tuvo como dos épocas una época anterior luego se dejó de usar porque en sí la cultura argentina de ese momento estaba buscando la simpleza entonces los vestidos dejaron de usar el miriñaque los grandes peinetones esto en cuanto a los salones lo que vos decías en cuanto a los salones esto estamos hablando de los salones la china de campo si se vestía como nosotros representamos hoy en día con el vestido floreadito si, 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 si largo también eso sí porque eso trascendió las épocas siempre se vistió así por ahí dependiendo alguna cuestión muy particular que es de la zona más al sur a la zona de la Pampa que ya el límite de Córdoba sur de Córdoba y norte de la Pampa era como el fin de la Argentina en ese momento y las telas que entraban al puerto de Buenos Aires eran telas floreadas y lisas al sur llegaban las lisas y más hacia el norte iban las floreadas entonces en realidad se usa es como la moda ahora se usa y se usa en todos lados lo mismo bueno la tela floreada se usó en todos lados y la lisa también se podía combinar pollo era lisa, blusa floreada o al revés traje lisa o floreada pero eso es lo normal que vemos por ejemplo en el caso del candombe que vemos mucho también en las escuelas los lunares claro bueno eso nunca existió los lunares nunca llegaron en la Argentina en esa época lo que lo tenemos incorporado nosotros está incorporado es una cuestión que copiamos claro sí, sí, sí es una copia que nosotros hacemos pero a otros lugares de Latinoamérica donde sí llegaron los lunares pero a Argentina llegaron las telas rayadas blancas y rojas o blancas y azules y eso usaban los esclavos en sus danzas y en cuanto a las danzas nativas de la época claro en el salón se bailaba el cuándo se bailaba el cuándo se bailaba con lo justo estaba como empezando el apogeo del cuándo recién como no era muy común en todos los salones porque el cuándo tiene una hibridación a la mitad de la danza con el gato y el gato es una danza propiamente campesina recién los salones estaban copiando partes de las danzas que bailaban en el campo pero lo que más se bailaba eran los cielitos y los minuetes nosotros vamos a bailar el cuándo justamente porque nos pareció interesante mostrar esto de la danza que estaba como empezando a difundirse en los diferentes salones tanto de Buenos Aires como del interior especialmente en los salones de Tucumán de esto se trata tierra y tradición de rescatar de revivir de traer de nuevo y de conocer a ciencia cierta como fue nuestra historia para mañana y no quiero dejar pasar esto tienen muchísimas actividades previstas ustedes que incluyen por supuesto el baile el baile es la frutilla infaltable pero está todo el otro como decía Ana ese sentir de la actividad gaucha tierra y tradición ha ido amalgamando eso y mañana normalmente nosotros citamos a las familias de tierra y tradición pero la apertura la apertura del corazón y del ánimo de tierra y tradición es de que el que esté cerca pase para toda la comunidad hay locro hay empanadas va a haber chocolate por la tarde la idea es de que las puertas estén abiertas y van a hacer también un recorrido vamos a hacer un grupo de gauchos va a ser en un par de carruajes que tenemos en tierra y tradición y más a caballo van a hacer un circuito dentro de banda norte porque si no uno cree que a veces que con el caballo que tierra y tradición sí ha hecho más de tres mil lenguas en todo el país y en todas las direcciones y como dijo Ana con todo sentido histórico de homenaje a próceres de San Martín a Belgrano a Güemes a los mismos indios ranqueles se ha ido como homenajeando a toda esa gente que son parte de nuestra tradición mañana a las 10 de la mañana en el centro criollo de tierra y tradición Butelera al mil campo criollo campo criollo nosotros es nuestro orgullo el campo criollo Butelera al mil la invitación entonces es para todo el mundo que quieran participar se acerquen se empapen y por un día por lo menos acordarnos de que somos bien argentinos los invito a que se queden como no para que cerremos con la belleza de nuestras danzas nativas cuando gracias por estar acá gracias a vos muchas gracias 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 gracias